Y tenía usted razón, don Jesús, en que efectivamente los problemas en todas las organizaciones y en la familia se tienen que resolver dentro de la familia, porque cuando una familia, en todas las familias hay problemas, hay desavenencias, hay enfrentamientos, hay momentos críticos, pero lo que no queda nunca bien es que esos problemas se resuelvan en medio de la calle, o se vayan a la plaza a gritarse unos contra los otros, y esto es lo que se ha hecho. Me pasa un cuadro de Goya, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo lo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no sé si hubiera hecho exactamente lo mismo, lo entiendo, porque, claro, lleva mucho tiempo soportando esta, digamos, esa actitud que en principio no se comprende bien, no se comprende bien, que habiendo tenido un resultado espectacular como tuvo la Comunidad de Madrid, el resultado más importante que ha tenido Pepe después del de Feijó, pero digamos que ese como que no cuenta, afecto es lo que estamos hablando, y sabiendo como se ha sabido que tiene ese tirón popular tan enorme que tiene Isabel Díaz Ayuso, que es que se ha convertido en un auténtico fenómeno social, pues yo creo que el Partido Popular lo que tenía que haber hecho es arroparla desde un primer momento y considerar que el éxito de Ayuso era el éxito del PP, y que Ayuso le podía ayudar mucho, muchísimo a Casado a ganar las próximas elecciones, llevándola con él a todas partes, como se ha hecho en Castilla y León, y hablando de los temas antes de que se susciten los problemas, claro. Luego empiezan a decir, no, era un verso suelto porque decía cosas, lo de Vox, en la campaña electoral de Castilla y León, etcétera, etcétera, que hay mucho mar de fondo con ese asunto, por cierto, hay mucho mar de fondo en el partido. Pero bueno, todo eso, si estás dirigiendo una organización y le das a Ayuso el protagonismo que se merece por el resultado que ha obtenido, y le explicas las cosas y le llamas puntualmente para comentarle los debates que hay, cuáles son los caminos que son interesantes para la dirección del partido en un momento determinado, yo creo que Ayuso lo hubiera hecho perfectamente, porque no recordamos, yo no recuerdo hasta el día del pasado jueves, no recuerdo que Ayuso haya hecho manifestaciones duras y contundentes contra la dirección del partido, contra Casado, contra Teodoro, etcétera, etcétera, cuando es verdad que le han estado poniendo zancadillas y que a nivel de la calle, pues yo creo que muy poca gente, incluso del PP, entiende, o sobre todo del PP, pero no solamente a Ayuso lo han votado los del PP, lo han votado también muchos madrileños que no son del PP, por eso ha obtenido el resultado tan espectacular que ha obtenido. No se entiende lo que ha ocurrido con un asunto tan sencillo de manejar como era el de la presidencia del PP de Madrid, porque era fácil, ¿no? Pues es claro que tiene derecho a presentarse. No se suponía a que fuera.